El Fondo de Crédito de Misiones cumple dos años. Fue creado el 13 de febrero de 2017 con el objetivo de financiar proyectos productivos PYMES que no pueden recurrir a líneas de créditos en los bancos. Seguimos trabajando como el primer día, con mucho compromiso y mucho interés por los proyectos que se acercan, por el acompañamiento permanente a los emprendedores y proyectando el desarrollo de nuevas herramientas para ampliar la apertura que viene de la mano con la inclusión financiera y productiva de la población misionera. Los créditos se segmentan según el tipo de actividad, el monto y el estatus del mismo. Si es una idea de emprendimiento, la tasa es del 12% y el monto entregado es de hasta 250.000 pesos. Si es un emprendimiento en marcha o para comercios en general, el monto se eleva en función de la facturación, pudiendo llegar hasta 500.000 pesos. Para las industrias, el monto puede llegar a un millón de pesos. El crédito se devuelve en un plazo máximo de 5 años, con 6 meses de gracia. Tenemos como objetivo seguir fortaleciendo los programas iniciales que referían a la ampliación del acceso al crédito de la población con bajas tasas de interés, con garantías flexibles y una amplia cobertura de sectores productivos. Y planificamos el fortalecimiento ya de cadena de valor y la implementación de nuevas herramientas que permitan atender las dificultades propias de la coyuntura económica. El fondo tiene como principal accionista al gobierno provincial, que es el que sostiene el financiamiento a través de su aporte y por lo tanto implica un esfuerzo en beneficio del emprendedor y el desarrollo productivo en la provincia. Las oficinas del Fondo de Crédito de Misiones están ubicadas en Avenida Uruguay 2848, entre trincheras de San José y Avenida Mitre de la Ciudad de Posadas. ¡Gracias!